...muchachos, a seguir militando, a seguir esclareciendo mi solidaridad con todos los chicos, especialmente libertarios. Mi solidaridad, mi comprensión, lo dije en el programa pasado, lo repito hoy. También he invitado, ya te voy a mostrar, a los candidatos libertarios de Formosa para que vengan acá al programa, para que podamos hablar, conocerlos, los que ingresaron al Parlamento Nacional. Le voy a pedir, así, mirá, de una, así, antes de arrancar, a la señorita directora de allá, de no sé, de Control Central, de que ponga el WhatsApp de mi programa. Ahí está, acá está, el WhatsApp de mi programa. Todos los libertarios de Formosa que tengan el teléfono de Paltroni, que recibió su credenciales de senador nacional por Formosa, le mandan mi número de WhatsApp, para que Paltroni esté en contacto conmigo, porque no me atiende, para que el próximo jueves esté aquí. ¿Sí? Porque estoy invitando tanto a Paltroni como a González, que entraron de diputado, González de diputado nacional. No sé si usted lo conoce. Si usted lo conoce, mándeme un mensajito también acá y diga, yo lo conozco de tal lado, lo he visto, qué sé yo, cuénteme un poco, porque yo no tengo ni idea quién es. Y va al Congreso de la Nación, el nombre es nuestro. Paltroni, que sí tengo idea quién es, pero no lo conozco personalmente, no me puedo comunicar con él. Con el otro me comuniqué, ya te voy a mostrar. ¿Qué hora? ¿Todavía? ¿Qué hora es? ¿Usted que me ve mejor que yo? 21.25. 21.25. 21.25. Es más, si quiere venir ahora... ¿Seguimos con la cámara? Sí, por favor. ¿Hasta ahí llega? ¿Hasta ahí llega? Voy a llevar dos porque no se me sale. Y voy a... acá. ¿Qué? No importa. Ahí está. Mirá. Una para Paltroni y otra para González. Los dos que han ingresado y van a ocupar bancas, no estas sillas, van a ocupar bancas en el Congreso de la Nación. Uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados, ¿sabes? ¿Sabes lo que es eso? Gracias al voto de mucha gente que en Formosa los votó y dejó afuera a Naidenoff y a Burjaila. O sea, si venían por la casta, bueno, sacaron la casta opositora. La eliminaron. Ahora, no tengo ni idea, ni registro de quiénes son estas personas que han ingresado. Así que ahí está, acá está el WhatsApp. Militantes libertarios, militen, militen, militen el número de teléfono mío de WhatsApp. Lo militan, lo viralizan. Para que le llegue a Paltroni y le diga que acá está su silla, acá está la silla del candidato de ustedes también, González. Ya no candidato, diputado nacional y senador nacional, para venir al programa. Para charlar de qué van a ser los próximos cuatro años en el Parlamento Nacional en defensa de Formosa. O tal vez no estén más con Millet, qué sé yo. Hay muchos que ya no están más con Millet, que se han ido. Hay otros que están con Millet ahora y ya estaban en contra de Millet, que son los que estaban con Burrich. Y Millet ahora tiene nuevo jefe, Macri. Así que a todos los macrimileístas, a militar, el número mío, para que el próximo jueves tengamos aquí a los legisladores nacionales libertarios de Formosa. Ahora sí, nos presentamos en sociedad y arrancamos de lleno. Presenta las noticias, el nuevo home banking de Banco Formosa.